Caca, un ser incomprendido en esta sociedad imperialista, capitalista, neoliberal Tan infravalorado que nunca se le ha dado el lugar que merece Porque si lo pensamos bien, ¿qué sería el mundo sin la caca? Hola chicos, sean muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Tú ríes y yo sufro, el canal donde tú ríes y yo sufro El día de hoy vamos a jugar Muri Heights 2 Es un juego... no sé si es un juego en realidad Pero se trata de una caca, así que vamos a jugar inmediatamente Ya, entonces es una hermosa ciudad que al parecer se llama Pukki Que es como caquita Ya tengo una barrita de poder Vamos a tratar de ponerle al máximo la barrita de poder Mojón Ok, soy un mojón Yo probé esto en una ocasión para ver de qué iba el juego Y me di cuenta que lo único que tengo que hacer es hacerle caca a la gente encima Soy una caca, weón Y cada vez que salto hago sonido como de pebo Oh, ya voy a chocar un bus Voy a llenar de caca acá Para que toda la gente se resbale cuando salgan corriendo Y voy a tratar de cubrir toda la salida Toda la salida Toda la salida Y una vez que ya la haya cubierto Voy a entrar a sembrar el puto caos El puto caos Voy a sembrar el puto caos ahora Ahora Puto caos Sembrado, sembrado, sembrado Puto caos Todos resbalense en mi mierda Resbalense en mi mierda hijo de puta Resbalense en mi mierda Casi Veinte mil de score completado Soy una caca ¿Qué pasaría si...? Salto en tu comida hijo de puta Desmayate perro ¿Qué están comiendo? Hola Solamente quiero unirme a esta cena Oh, perdón señor Le gustaría su pastel con CHOCOLATE Entonces ahora simplemente vamos a sembrar el caos por la ciudad Ya Vamos a hacer la misma técnica de recién Solamente que esta vez Vamos a llenar Todo 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 Todo, todo Lleno de caquita, lleno de caquita, lleno de caquita Y ahora vamos a sembrar el puto caos Entre toda la gente, bueno El caos, el caos, el caos, el caos, el caos, el caos El caos, que nadie venga para acá Yo me los pide a todos Ustedes no se van a escapar de mi hijo de perra Yo los voy a manchar con mi caca Implacable al menos a ti, puto Perfecto Cuarenta y cinco mil setecientos puntos Y finish Una hermosa playa Pero que podría arruinar esto Más que un hermoso hombre haciendo caca directamente por el balcón Saltal Mira mira a la derecha hay un, hay un dj con música Domenico una música Vamos, lo primero que vamos a hacer Es tratar de Unirnos a la fiesta Están todos bailando Bueno, que es eso Que es eso Que es eso, weón Bueno, tu cara se va a ver Mucho mejor con una mancha De mi chocolate, perfecto Vamos a ver como quedaste Impactado Nada le preocupaba al pequeño Steve Hasta que de pronto Apareció ella Mojonia Quien solamente quería tener una cita Con el pequeño Steve Y le dijo Hola Steve ¿Puedo bañarme contigo aquí? Yo no tengo pies Pero soy un mojón ¿Podemos hacer una linda sopa Steve? ¡Oh! ¡Oh Steve, te hago un pete! ¡Oh! Estamos en un paje de diversiones Ustedes saben lo que yo quiero, ¿cierto? ¿Qué pasaría si de repente te dieran ganas de hacer caca? Ya, vamos a calcular Vamos a calcular En el momento preciso Para caer encima de ese lugar ¿Ok? Ahora 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo descarre ¡Le dejé la caga! ¡Pum! ¡Magedón! ¡Jajaja! A ver Higher jam Explode with F Longer combo time Faster speed Tres más vidas Vamos a escoger Hacer un combo más largo, ¿ya? Para intentar Sembrar el caos De la mejor manera posible ¡Oh! ¡Mira, mira! Y ahora tengo choclo ¡Jaja! ¡Tengo choclo! ¡Oh! ¡Lo hice, concha! ¡Perdón por ese grabado! ¡Pero no sabía que se podía hacer! ¡No sabía que se podía hacer! ¡Mira, ni siquiera llegué cerca, weón! ¡Ah! Ni siquiera llegué cer... A ver, espérate Planeemos bien lo que vamos a hacer con esta cosa ¡Oh! 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 ¡Monsters! ¡Oh, weón! El auto sigue con su propia autonomía ¡Oh! Dejera cagar la ciudad Vamos a levantar este auto Vamos, dale, dale, dale Dale, weón Y la gente normal Como si no pasara nada ¡Y ese weón sigue vacilándola! Eso ha sido Mori Heights 2 Versión 1.0.1 Si realmente te gustó este video Puedes compartirlo Recuerda seguirme en mi canal principal Donde subo videos Todos los miércoles y los viernes Recomiendenme un video Y nos estamos viendo En la próxima edición De Tu Río Yo sufro ¡Lenguetazo para ustedes! Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Do sabemos! ¡Casi vous COMMERO CC por Antarctica Films Argentina